vamos a buscar eh, vamos a buscar la pelotita, venga, arriba, vamos, primero arriba, muy bien, eso, y tu, arriba también, venga, venga, arriba, muy bien, vamos a cerrar, esperamos, vamos a buscar eh, abrir, área, vamos a buscar, cerramos, vamos, vamos a ponerlo un poquito más difícil, y a buscar, a buscar, venga, vamos, 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 oh oh, está ahí, amigas, pero ya siguen buscando, vamos, 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 muy bien, la niña, bravo, bravo la chiquitilla Abril,